Oz Geyaz, que se hizo popular tras su papel en la serie de televisión Yemin, se convirtió en el rostro codiciado de las pantallas, y su pareja Gokberk de Mirsi empezó a enamorarse. Las malas noticias llegaron desde el frente de Oz Geyaz y Gokberk de Mirsi, quienes llegaron a una gran base de fanáticos. Resultó que Oz Geyaz Gokberk de Mirsi, de quien se esperaba que se casara, decidió irse. Oz Geyaz, que brilla con el personaje de Reyyan, al que dio vida en la serie de televisión Yemin, da pasos firmes en su carrera. Oz Geyaz, que actualmente se encuentra en la serie de televisión Baba, ha estado enamorada de su pareja Gokberk de Mirsi en la serie de televisión Yemin durante mucho tiempo. Nubarrones comenzaron a circular en las relaciones de la pareja Oz Geyaz, quien recibió una propuesta de matrimonio de Gokberk de Mirsi y compartió esos momentos en su cuenta de redes sociales. Oz Geyaz borró las fotos que tomó con de Mirsi, Gokberk de Mirsi no eliminó las fotos que tomó con su amante. Según las noticias de Birsen Altuntas, de acuerdo con la información que obtuve, el dúo, que son muy similares entre sí y que no han podido dedicar mucho tiempo debido al intenso tráfico comercial reciente, decidió separarse por ahora. Sin embargo, el círculo cercano de la actriz cree que pueden reconciliarse. Oz Geyaz, quien llamó la atención con su serie de televisión Yemin, continúa ascendiendo en su carrera. La hermosa actriz finalmente da vida al papel de Bushra Sarwan en la serie de televisión Baba. Yaz, que se encuentra en un ritmo de trabajo ocupado, estaba enamorado de su pareja en la serie de televisión Yemin, Gokberk de Mirsi según las noticias de Birsen Altuntas, y Agais, quien también aceptó la propuesta de matrimonio de su amante, eliminó las poses tomadas en sus días felices de su página de redes sociales, poniendo el reclamo de separación en la agenda. A diferencia de Oz Geyaz, fue notable que Gokberk de Mirsi no eliminó las poses tomadas juntos. Según la información que he aprendido, el dúo, que son muy parecidos y no pudieron dedicar mucho tiempo el uno al otro debido al intenso tráfico comercial recientemente, decidió separarse por ahora. Sin embargo, el círculo cercano de la actriz cree que pueden volver a hacer las paces el ascenso en la carrera de Oz Geyaz continúa. La famosa actriz interpreta actualmente al personaje de Bushra Sarwan en la serie de televisión Baba. Yaz, que tiene un ritmo de trabajo ajetreado, ha estado junto a su compañero Gokberk de Mirsi en la serie de televisión Yemin durante mucho tiempo. Yagais, quien también aceptó la propuesta de matrimonio de su amante, eliminó las poses tomadas en sus días felices de su página de redes sociales, lo que trajo a colación el reclamo de separación. Fue notable que, a diferencia de Oz Geyaz, Gokberk de Mirsi no eliminó las poses juntas. Gracias. 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 Gracias.